Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¡Gracias! 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 Le vamos a contar que como todos los años, una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires, en esos días que ellos vienen, nos traen de regalo ropa, juguetes, así que ya nos han confirmado la fecha, va a ser el día 15 de julio, que es sábado, al mediodía estarán por aquí por el centro, vamos a compartir un almuerzo con ellos, vamos a charlar un rato, así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos, los esperamos. Hola, buenos días, soy Andrea Varela, estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, en esta oportunidad los quiero invitar a participar de la Feria del Libro que se llevará a cabo la próxima semana a partir del lunes 10, con una charla de apertura que estaremos contando con la presencia del señor Julio Nebelef, director de OSDE, quien nos va a dar una charla sobre los argentinos y las historietas y después a partir del miércoles estaremos abriendo las puertas del Centro Cultural Leopoldo Marechal a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 va a ser la primera apertura de la Feria con actividades y presentaciones de instituciones, charlas, actividades recreativas y todas las editoriales que se han convocado tanto de Buenos Aires, Mar del Plata y también locales. Y se va a prolongar hasta el día viernes 14 con un cronograma muy intenso, con muchas actividades y por supuesto están todos invitados. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de Hábitat, Fondo de Infraestructura y Seguridad de Provincia y Nación se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado, nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal, Unidades Sanitarias y CAPS, con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de Nación y Provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Lleva a Maipú dondequiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2017. 8 de julio, Gabriela Pochinki. 19 de agosto, Ángela Irene. 23 de septiembre, Coti. Maipú en Concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en Concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Segundo Encuentro de Payadores en Maipú. Actuarán Gustavo Abello de Maipú, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Suín de Mar del Plata, Lázaro Moreno de Santiago del Estero, Davito Cárdez San Vicente, Emanuel Gaboto de Dolores y la actuación especial de Pascual y Francisco Alza de Maipú. Domingo 16 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. Bueno, realmente hoy nos encontramos recibiendo a Manuel Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados. Es una alegría poder recibirte en nuestra localidad para que, bueno, ya me dijiste que habías venido en otra oportunidad. A la brevedad vamos a recorrer las calles de nuestra ciudad, bueno, para que conozca por ahí la realidad y para que vea el avance de obras que estamos teniendo. Realmente, nuevamente, te agradezco pedir las disculpas del caso que hoy Matías no puede acompañarte porque está en Buenos Aires en una reunión que no pudo postergar con el Instituto de la Vivienda por el tema de las 260 viviendas que estamos gestionando para Maipú. Pero bueno, así que bienvenido y es una alegría que estés con nosotros. Una alegría enorme porque en Maipú se da el caso de un trabajo en equipo muy articulado entre el Intendente Rapalini, entre la Gobernadora María Eugenia Vidal y Mauricio Macri como presidente y ahí lo podemos ver en obras concretas, tangibles. Podemos ver la inversión millonaria, más de 50 millones de pesos en Hábitat, en Promeba, un mejoramiento barrial que se está haciendo en las 50 y las 70 que le va a cambiar la cara a una parte importante de la ciudad, además de un montón de obras que tienen que ver con el Fondo de Infraestructura Municipal en la convicción que tiene la Gobernadora Vidal de que es la manera de resolverle los problemas a la gente. Por eso estamos recorriendo la provincia, estamos viendo el avance que tienen las más de 1.300 obras de infraestructura que hay en cada uno de los municipios porque nos parece que es la manera de poder contarle al vecino de qué se trata la gestión de Cambiemos y qué es lo que queremos hacer a partir de los próximos dos años de gestión con la confianza del vecino de la provincia de Buenos Aires que estamos convencidos nos va a volver a respaldar. Hay mucha inversión en inclusión social, el presidente Macri ahí está convencido que hay que saldar una deuda social en materia de infraestructura también muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la falta de cloacas, de agua potable, de asfalto, con puneta, con centros de integración y hablábamos recién con Lorena, con Florencia Iturbe que es la candidata que también expresa los valores de Cambiemos para la próxima elección, que ese va a ser el camino que vamos a ratificar, seguir haciendo ese tipo de obras en cada uno de los distritos de la provincia sin discriminar políticamente porque de eso se trata el cambio, de hacer obra pública a favor de los vecinos independientemente de la pertenencia partidaria del intendente en la convicción que durante muchos años en esta provincia no se hicieron obras y que a partir de la gestión de la gobernadora en conjunto con los intendentes y el presidente se empezó a saldar esa deuda tan grande que había en cada uno de los rincones de la provincia. Vamos a charlar cuando vayamos a recorrer la obra de hábitat del Promeba, nuestra idea es tocar el timbre en ese barrio para escuchar de parte del vecino qué significa esa obra para la vida diaria de ellos y no hay nada mejor, porque así nos lo pide la gobernadora Vidal que además de contarle al vecino qué es lo que estamos haciendo, poder escuchar, poder saber qué piensa ese vecino, que te cuente los años que hace que estaba esperando la obra y qué espera de nosotros para adelante porque claramente las obras son un capítulo muy importante en la gestión de María Eugenia Vidal pero además también sabemos que hay preocupaciones en otras áreas de gestión, queremos ver qué errores ellos sienten que estamos cometiendo dónde tenemos que corregir y esa es la dinámica y la idea de tener cercanía con cada uno de los vecinos de la provincia. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro